Entre 15 o 20 meteoros o estrellas fugaces, la observación de la Vía Láctea y tres planetas podrán ser vistas desde las 4 de la madrugada del domingo en el planetario de Cozumel, donde podrán observar la lluvia de estrellas que ese día caerán y que serán visibles. Antonio Ríos, encargado del Observatorio Astronómico del Planetario Cozumel, nos dio los detalles. Este domingo 22 de abril, antes del amanecer, o sea sábado para amanecer domingo, a partir de las 4 de la mañana estaremos abriendo el observatorio para compartir con la gente un evento astronómico muy bonito que se va a presentar, que es la lluvia de meteoros de las Líridas. Ustedes lo han escuchado o oír sobre lluvia de estrellas, pero en realidad nosotros lo conocemos como lluvia de meteoros. Entonces, a partir de las 4 y hasta las 6 de la mañana podremos ver entre 20, entre 15 o 20 meteoros o estrellas fugaces cada hora. Entonces, nosotros estaremos aquí desde las 4 de la mañana. Mientras vemos meteoros, tenemos el telescopio observando a 3 planetas, entonces es algo muy bonito que vamos a ampliar igual para ustedes. Y podremos ver la Vía Láctea también a simple vista y hasta tomarles foto con ella. No va a haber luna a esa hora, por lo tanto el cielo va a estar más estrellado y podremos ver mejor los secretos que guarda el cielo nocturno. No tenemos un cupo límite, aprovechenlo y hasta si quieren saliendo de acá pueden ir por la torta de cochinita donde ustedes prefieran. Entonces, no se les olvide, sábado, amanecer, domingo, antes del amanecer del domingo 22, lluvia de estrellas líridas aquí en el planetario de Cozumel. Esto es enfocado a toda la ciudadanía, ¿no? Tanto pequeños como adultos. Así es, pequeñitos, adultos, abuelitos, hasta turistas, todos, todos, en general, para el público en general, para todo el mundo. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias por ver el video.